Que triste me hallo cuando estoy sin ver Sin tenerte, sin tenerte, yo a mi lado Yo bien quisiera que estuvieras conmigo un momento Un ratito y nada más Mi corazón se siente herido cuando estás sin verte Sin tenerte, yo a mi lado Tu corazón se oye muy triste cuando estás llorando Palpitando, sollozando Ya estoy rendido de tanto quererte Quiero abrazarte y acariciarte Tu corazón y el mío están unidos Ya están juntitos en uno mismo Mi corazón se siente herido cuando estás sin verte Sin tenerte, yo a mi lado Tu corazón se oye muy triste cuando estás llorando Palpitando, sollozando Tu corazón se oye muy triste cuando estás llorando Se décon